¿Sabías que existe el autochicún? ¿Sabías que hay maneras de aplicarte a ti mismo las técnicas que utiliza el profesional en camilla? No te pierdas el siguiente capítulo del final de las dietas y además pregunta a nuestra escuela por los cursos de autochicún. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Amería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso, me dicen aquello de Joaquín, es que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50 ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona, estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso, qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo, eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Dentro de los ejercicios de Qigong tradicionales, por así decirlos, o los ejercicios de Qigong marcial, o los ejercicios de Qigong médico, hay muchísimos ejercicios de Qigong, ¿no? Hay muchos protocolos, el del Wuxing Xing o el de los cinco animales o el de los cinco elementos, has mencionado tú algunos por ahí. Cada protocolo es distinto, tiene un objetivo distinto y sirve para una cosa distinta, ¿no? Por eso se fueron creando, si no tendríamos solo uno, el que funciona para todo y ya está, ¿no? Entonces, eso lo tenemos ahí y claro, la información es poder y contra más sepamos, pues mejor, ¿no? Contra más azúcar le metas, más dulce sale el pastel. Pero luego, por otra parte, tenemos dos cosas. Una que quiero que tengamos claro todos. Cuando hacemos Qigong, nos podemos hacer auto-Qigong a nosotros mismos. O sea, las mismas herramientas que vais a aprender en el curso, que estáis vosotros en el máster de formación de Qigong médico, de terapeuta profesional de Qigong médico, vas a aprender técnicas para hacerles a los demás, ¿no? Técnicas, las que llamamos de camilla. Técnicas de camilla, cuando viene un paciente, él no hace nada y tú haces todo el trabajo por él. Y ahí es donde haces la garra de tigre, los dedos de trueno, la espada, la fuente, atornillar, desatornillar, XYZ, ¿no? Ahí tienes tus maniobras que le haces a esa persona. Pues bien, por un lado, sí que es cierto que todas y cada una de esas maniobras, todas, te las puedes aplicar a ti mismo. Eso es un recurso que tienes a tu disposición siempre. Siempre, independientemente de que estés haciendo los nueve minutos, el Wuxing Xing, los cinco animales, las nueve piezas de brocado, Tai Chi, Qigong, lo que sea. Ese recurso siempre lo tienes a tu disposición. O sea, tú siempre puedes usar las técnicas que usas para otra persona a ti mismo. Y eso se llama autoproyección. Ahora tenemos ejercicios de autocultivo y luego tenemos ejercicios de autoproyección. Son dos cosas distintas. La autoproyección siempre está disponible y siempre la puedes hacer. Pero luego tienes los ejercicios de autocultivo, que son los nueve minutos, los marcasas, etcétera, etcétera. Y esos ejercicios están diseñados como están diseñados. Y es lo que comentaba antes. Los nueve minutos están diseñados para una serie de objetivos, por así decirlo. Sirven para una serie de cosas. Y se pueden modular hasta cierto punto. Y lo que decíamos, se pueden modular tal como están diseñados, sin salirnos de ahí a tonificar, a sedar o a regular. No se pueden modular a purgar. Lo que sí puedes hacer, y muy bien apuntado, es lo que me acabas de decir ahora, juntar un ejercicio de autocultivo, juntarlo con otro ejercicio de autoproyección. Y ya está, de repente ya puedes purgar. Eso siempre está a tu disposición. Pero no mezclemos el tocino con la velocidad. Una cosa es un ejercicio de autoproyección y otra es un ejercicio de autocultivo. Son como dos cosas distintas. Las que se pueden juntar, claro que se pueden juntar, pero no es la misma herramienta. Son dos herramientas que tengo libertad de juntarlas y aplicarlas al mismo tiempo, incluso en sinergia. Porque ya sabéis que cuando juntamos dos cosas, se genera sinergia y luego tenemos un resultado mucho más potente que por sí solo. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinaltelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Por eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana. Y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está. No hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación, no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo aquí también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está. No te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería. Es un gustazo. El chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto.